Buenas a todos, soy Hata, me ha incursido como Atlas y os traigo un mazo llamado Secretos Agro, lo acabo de ver ahora, Secretos, Secretos, eh, eh, la representación más física que os puedo hacer yo de este mazo, Secretos Agresivos, sería esta, no, eh, eh, el mazo se centra principalmente en secretos y en bichos de coste bajo que se van dopando a través de estos secretos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bendición de la sabiduría para robar, eh, cuando atacamos, ¿no? Un secreto de conocimiento oculto, dos de matriz de autodefensa, eh, una media desesperada que es hechizo doble y lanzó un secreto de paradigma aleatorio, un noble sacrificio, dos redenciones, dos secretistas que son súper importantes en este mazo, dos sin rendición que son buenísimas, ¿vale? Que lanzan arias, se dopan nuestros bichos y no puede matarlos, dos espías atracasoles que son 3-4 por dos manás porque siempre tenemos algún secreto, dos hojas misteriosas, un jabal de los secuaces, dos malabaristas, la comandante risa, ¿vale? Que tus secretos se activan dos veces, 4-3 legendaria. Realmente este mazo lo estoy haciendo porque buscaba un mazo con alguna legendaria de la nueva expansión que no hubiera jugado. Y con la comandante risa estaba buscando a ver qué puedo hacer, qué puedo encontrar de un mazo así guay que lleve a la comandante risa que me hacía ilusión jugarla. Dos contendientes enmascarados que se ponen un secreto del mazo cuando ya hay uno equipado. Dos llamadas a la aventura que lo que hace es robar el esbirro de coste más bajo de tu mazo y lo otorga más 2 más 2. En este caso será la secretista y se dopará a una 3-4 por coste 1 que se irá dopando con los secretos. Dos camberos de vera plata, dos centenarios campaneros, un Leroy Jenkins para el remate y Azalina ladrona de almas, ¿vale? Cuando nos quedemos sin mano haremos a Azalina y robaremos la mano del oponente y así volveremos a tener mano, a hacer cositas. He ganado, he ganado partidas por las cartas que he robado con Azalina que reemplaza tu mano por una copia de la del oponente. Y como no tendrás, pues simplemente pillarás lo que tenga él. Let's do this shit, secreto agresivo. Venga, contra pícaro, vigila tus espaldas. La hoja misteriosa me la voy a quedar, pero lo demás es coste demasiado alto para el mazo que llevamos. Entonces a ver si obtenemos una secretista y un secreto ya, sería perfecto. ¡Uh, casi me coste más alto! Coste 5, ¡muy bien! Bueno, empezamos bien. Empezamos muy bien, ironía modeón. ¿No? ¿Qué se dice? Los textos, es cuando lo escribes. Más armas, perfecto. Bueno, vamos con redención, la dejamos puesta ya. No hace nada. Nos vamos aquí para la hoja misteriosa, vamos a pegar. Al menos nos ha tocado la bendición de sabiduría, que aunque sea con un humano de plata o algo, ponérselo y robando aunque sea una carta o dos más durante esta partida, gracias a este hechizo. Porque necesito robar cartas ahora mismo. Rata porta cables, ok. Mira, malabarista, a quién le gusta más. Vamos a matar a la ratita, aunque sea, porque con ratita y arma no se puede joder. Lo vamos a dejar así, aunque como es un pícaro, seguramente le va a pegar una buena puñalada. ¿No? 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 Vale. ¡Saltadores, chicos! Tengo miedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! Empezar con los saltadores, adoptar los saltadores, tíos. Y encima, lo que ha soltado antes esta es un dragón... Ah, bueno, esto no. No me perjudica. Sin rendición. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a robar, a ver qué robamos. Secretista, ok. Vamos a poner sin rendición de momento. Voy a hacer sin rendición, porque me da a mí que va a lanzar un hechizo. Y prefiero que se dopen más dos, más dos mis esbirros de vida. Quiero, quiero conservar al malabarista, ¿vale? Es verdad que podría haber empezado poniéndole hechizo y atacando. Y a lo mejor no hubiese hecho recluta mano de plata, hubiese hecho secretista. Ahí os doy la completa razón. Completa razón. Ha sido un misplay mío. Yo lo reconozco. ¡Ojo! Moneda. Venga, que se dopan un poquito más de vida. La putada aquí es que lo ve. Lanza la moneda, lo ve y entonces ya no lanza el hechizo, a lo mejor. Y mola más cuando lanza el hechizo y no puede matarlo con eso. También ha tenido una suerte que le ha salido un concargar. Manda, manda. Vamos a hacer esto. Vamos a matar a la 3-3. Vamos a bajar una secretista. Que lanza una daga, mata al 2-1 mismo, si quieres, ¿no? Joder, no ha matado a nadie. Venga, va. Así robo. Robo carta, importante. Es que no lo he jugado mucho el mazo, ¿vale? Entonces el hechizo este se me olvida que lo tiene equipado. La bendición. Tranquilos. Tiliax va por el 2-3. Pero. Volverá. Volverá. Ahí está. Vamos a hacer secretista. Atriz de autodefensa. Espía, tracasol. Si quieres una daga aquí, perfecto, ¿eh? ¿No? Nada, ¿no? Espera. ¿Nada de aquí? Ahora, bueno. Voy a sacrificar uno de estos. Golpe. Y al siguiente turno le quitamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 ya. 17 con la daga. ¿Qué buscas? Quiero meterme más salting bankies de esos. Segura. Otro saltador. O sea, un 2-2. 3-3, perdón. Más 2, más 2, de verdad. Oh, qué macho. Lanzo alguna dadita. Muy bien. Lo compro. Vamos a ir full face. En preparación a Leroy Jenkins. Dale, acordaos que tenemos aún una matriz de autodefensa. Lo cual me hace sentir más tranquilo en el próximo tradeo. Ahí ves. Error. No puede matar a mi malabarista. ¡Pam! Entonces, voy a obligado a tradear con el 3-3. Está cabreado encima. Mata a una secretista. Queda el resto. Y he ganado. Tienes 3 manas. ¿Qué puedes hacer con eso? No, no sé. No puede hacer nada. Aunque le quite 4, he ganado. Otro saltador. No le he dado tiempo a hacer saltadores guays. ¿Os dais cuenta? Y eso, qué juego fatal esta partida. Me hago lo todo. Dos saltadores dopados. Voy a bajarme, sí. 7-7, un 9-9. Está muy chulo. Fetén, pero ya hemos ganado. Y he jugado muy mal. He cometido misple. Ya habéis visto que no lo he hecho de la forma adecuada, ¿vale? Porque no lo tengo muy controlado este mazo. A pesar de ser más o menos fácil. No me desagrada del todo. Vamos a quedárnoslo. Porque es curva. Redención. Luego malabarista. Si muere, vuelve a la vida. Luego este, si tenemos un secreto, se equipa otro. Perfecto. Pero bueno, vamos con malabarista. Que el secreto un poco comba con él, ¿no? Ahora lo mata de alguna forma, pero vuelve a la vida. Si no lo mata, se conserva el secreto. Y por lo tanto nos meteremos otro. No lo va a matar. Lo piensa que lo va a matar al siguiente turno. Jiji, jaja. Las risas. Vale. Hacemos esto. Metemos uno del mazo. Que en este caso es aún sin rendición. De puta madre. Pam. A ver si quiere lanzar un hechizo. Ya sería la hostia. Imagino que hará bolita de fuego. Por eso el malabarista. Sería lo más sabio. Ahí está. Muy bien. Muy sabio. Eres muy sabio. Vuelve a la vida por eso. No te equivoques. Moneda. Más dos de vida a estos bichitos. Muy bien. Muy a gusto. Eso va a morir ahora. Eso va a morir ahora. Muy bien. Medias desesperadas. No vamos a cometer el mismo error de antes. Por lo tanto empezaré con bendición de sabiduría a este. Que tiene más vida. Vamos a la cara. Vamos a robar. Vale. Está muy chulo. Vamos a poner este secreto. Vamos a equipar el arma hoja misteriosa. Que ahora tendremos tres de ataque. Porque tengo un secreto. Matamos al bicho. Vamos a la cara. Estamos mal. Ya tiene casi un tercio de vida afuera. Muy buena ahí. No me lo esperaba. No me esperaba Moco. Sinceramente. No me lo esperaba para nada. Vale. Muy buena ahí. Pues mira. Sí. Vamos a hacer esto. Medidas desesperadas. A ver qué nos pone. Noble sacrificio. Como tengo noble sacrificio. Voy ahora a la cara. Que el Moco ataque si quiere. Pam. Pam. Robo una carta. Que es lo que debería haber hecho desde el principio. Tenemos comandante. Risa. A ver si la podemos bajar. Ahí está. La Noma encima de su montura. Con un martillo. Un cetro super guapo. Ahí está. Aparecen los unos saltando de la nada. Uy. La daga. Uy. Pam. Harrison Jones. Me peta otra arma. Es el rompearmas. El Mr. Canebas este. Es un crack este tío. Vaya maestro. Bajamos a comandante Risa. Uy. Voy a atacar a la cara. A ver qué robamos. Vale. Una redención. No está mal. Vamos full face. Vamos a poner redención. Y medidas desesperadas. A ver qué más nos pone. Listo. Otro noble sacrificio. De puta madre. Ahora ella. La comandante Risa. Activa los secretos dos veces. La cual claro. Ahora con esto. ¿Va andrán dos o no? ¿Cómo vas? Ojo. Ya está. ¿Ves? Se activa otra vez. Y sale otro noble sacrificio. Ahí está. Tengo un 2-1 de gratis. Espérate. Que vuelve el otro. Pam. Se activa dos veces. Vuelve otro. Otra daga. Ay madre. Qué combo estoy pegando. El tío está flipando tío. Y baja alcillers en plan. Bueno a ver si. Me va a matar a esta comandante. Que me está dando por los cojones. Ha hecho bien. Se tiene que curar tres más. A ver aquí cuánto daño tengo. Cuatro. Ocho. Ocho. Catorce. Hemos ganado. Vamos a atacar primero con este. Por curiosidad. A ver qué robaba. Malabarista. Encima la daga. Claro. Ha flipado. Ha flipado este tío. Con las combinaciones que le he pegado con la comandante risa. Este mazo es bonito. Es bonito este mazo. Chicos. Esta mano. Es. Me la voy a jugar a saco. Pam. 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 Dejamos los dos secretistas ya abajo. Primer turno. Ojo. El tío está flipando. Dice. Oh. Oh shit. No tengo forma de matarlas. Bueno. Tiene lo de las palabras. Esa que cuesta cero. Podría matar a una. No puede ser nada. Dos secretos. So beautiful. Está siendo perfecto este. Pam. Pam. Oh my god. Listo. No, 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 no. Vale. Para de sombrar dolor. Pero vuelve. He's. She's back. She's back. Vale. Pues antes que el arma voy a bajar a este. Sí. Es un buen bicho. Aprovecho que hay un secreto. Es buena esta carta. Vamos con el arma. Pam. Atacamos con este. Mano de plata. Lo tenemos. Rage quit. No. No. Ahora vamos a hacer. En último momento. Haz una nueva sagrada. Vale. Vamos con nuestras cintinas campaneros. Cerrad las puertas. Pam. Lo dejamos a doce. Ojo. Ahí me ha puteado. Ahí me ha puteado. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Esto. Vamos a hacer otro de estos. ¿Qué nos hemos equipado? Noble sacrificio. Patriz. Conocimiento oculto. Aún no tradeo. Pero tradearé en el próximo turno. Depende de lo que haga también. Me ha jodido. Me ha jodido con ese bicho. Lo tengo casi, casi. Bueno. No sé por qué ha pasado eso. Pero está bien. Vamos a coger esto. A ver qué sale. Uh. Ok. 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 Me gusta. Sinceramente me gusta mucho. Vamos a hacer esto. Pam. Vamos a poner este aquí. Pam. Pam. Vamos a poner otro de estos. Me mata este. Se pone otro secreto. Árbol de Navidad, chicos. Y yo creo que esto ya es un GG. ¿Ha hecho un Red Squid? Es que no sé lo que ha hecho este tío. Simplemente se ha pirado. No. Está ahí. Está ahí. Estamos viendo las cartas. Ok. Guau. No sé cómo pasar eso, eh. No sé cómo pasar eso. A ver si podemos tirarle una daga. Una daga aquí. Quitamos el escudo de vino. Vale. ¿Cómo paso por aquí? Pam. Pam. Voy a tradear con todo. Al menos tiene dos de ataque solo. Vamos a quitar mucha vida. No quiero que haga un ataque igual a vida ni nada por el estilo. Imagino que es un OTK. Entonces, le voy a dar caña. Le voy a dar caña. Y tengo un puto árbol de Navidad que lo flipas. El top. No podía ni tirar medias desesperadas. Perfecto. Más dos de vida a todos. No le sacrificio. Matriz de autodefensa. Conocimiento oculto. Redención. Locura. Sí, pero aunque lo cure. Buena. Hay disipación en masa. Ahí ha sido buena. Y no va a atacar. Porque sabe que si ataca... Me activa cosas. Activa cosas. Entonces, yo creo que se pondrá modo defensa. Y esperará que ataque yo. Porque si ataca y empiezan a salir matriz de autodefensa. Que redención. Que no sé qué. ¿Ves? No hace nada. Vamos a ponerle bendición a la salir al 3-4. Vamos a tradear. A ver qué robamos. Ok. Voy a sacrificar a los colegis. Vamos a bajar a un contendiente enmascarado. La haka du java. Vale. Sin redención. Estoy a tope. Estoy a tope. Pam. Venga, va. Siguiente. ¿Qué vas a hacer ahora? Es que no le dejo hacer los guanturki. No le dejo poner un bicho y hacerle cosas. ¡Wow! ¡Bomba especial para trabajo importante! ¡Wow! Tres daños todos esos hierros. ¡Joder! ¡Qué bicho, tío! ¿Tienes algo que esconder? Cinco... Seis... Vamos a robar. ¡Oh, yes! Yes, 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 yes. Perfecto. Perfecto, perfecto. Podría haberlo hecho de otra forma y haberlo dejado a uno si golpeaba con el arma, ¿eh? Pero he preferido hacerlo así para conservar mis esbirros por lo de más dos de vida. ¿Veis? Ahora no puede. No puede matarlos gracias a los más dos de vida. Tiene esto también. Pero vamos a bajar un bicho de estos también. Hacemos esto. Lo dejamos a dos. Pocamos la hoja misteriosa. Acabo con este. Muere el 1-1 que he invocado. Lo dejamos a uno. Ponemos una media esperada. Ojo por ojo. ¡Ojo por ojo, chicos! Creo que lo podría haber matado ya, ¿puede ser? No me pongas mis letales y esto, ¿eh? ¿Resurrección en masa? ¿Vuelve a la vida? Voy a poner otro secreto. Vamos a pillarle la mano. Vamos a matar a este. Y lo vamos a dejar así. Voy a golpear a uno de ellos. Vale, tenemos histerias colectivas. ¿Sabes lo que significa esto? Que lo podemos ganar aún. Vale, más dos de vida a todos. Uf, se ha atrevido a atacar. Oh, no. Prefería que me diera la cara, sinceramente, tío. Quiero que me dé la cara, tío. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Guau! ¡Cómo no ha pensado en el ojo por ojo el tío! Me encanta cómo ha acabado esta partida, tíos. Me encanta. Me encanta. Para todos los que habéis llegado hasta aquí en este vídeo, os voy a recompensar desvelando mi secreto en la cabeza. ¡Cuidado! ¡Alerta! No todos los humanos pueden soportar el conocimiento que os transmitiré a través de este secreto. ¿Estáis listos? ¡Contemplad! Nos vemos en otro vídeo de streaming. Bye, bye. ¡Suscríbete al rey exánime!